Educar profesionales de la industria de la construcción, competentes y comprometidos, capaces de edificar un México sustentable en aras de lograr la transformación social y productiva del país, es el objetivo de la Universidad UTEC, la cual abrió sus puertas este mes en Morelia. La universidad no nace como universidad. Originalmente se junta un grupo de empresarios, todos de la industria de la construcción, con la intención de crear un laboratorio que pudiera evaluar la calidad de los productos y de los servicios de la industria de la construcción. Se diseña este laboratorio, este centro de investigación, se equipa este centro de investigación y una vez que tenemos laboratorios, nos damos cuenta, laboratorios y equipos, nos damos cuenta de que hace falta gente especializada tanto para hacer las pruebas como para demandar los productos y los servicios. Entonces ahí nace la idea de que si ya teníamos un recurso importante, una infraestructura importante en laboratorios, era una muy buena oportunidad transformar este centro de investigación en una universidad, donde hubiera muchachos que se formaran en la industria de la construcción. La oferta educativa permite un desarrollo integral. Decidí estudiar ingeniería civil porque me gusta mucho lo de las construcciones, las obras y me gustaría estar supervisando las obras. Bueno, yo estudio o escogí la carrera de ingeniería civil porque en mi familia ha habido ingenieros, arquitectos, he estado rodeado de ellos durante toda mi vida y pues obviamente he estado envuelto en la construcción, que fue un tema bastante interesante para mí y es por eso que estoy aquí. Escogí esta escuela porque la escuela no solamente te da teoría, sino que esta escuela está diseñada para también hacer prácticas dentro de empresas y poder crecer en lo laboral y no nada más en tener el fundamento. El modelo educativo está enfocado en la formación de competencias de calidad internacional durante nueve periodos tetramestrales, lo que equivale a tres años, durante los cuales los alumnos cursarán la licenciatura en arquitectura y diseño, además de las ingenierías civil, ambiental, en geología y topografía y en administración de obra. Pues bueno, yo elegí esta escuela porque una de las cosas que me llamó mucho la atención es que busca un México sustentable y algo que yo quisiera hacer es crear casas, construcciones que fueran ecológicas para así dañar lo menos posible el ambiente y a nuestras futuras generaciones dejarles un México todavía que tenga recursos naturales. La universidad ubicada en la ciudad industrial de Morelia fomenta la inserción laboral de los jóvenes desde que cursan sus estudios. Para Quasar TV, Fátima Miranda.